Sí, como miren el título Hoy le voy a hacer una broma a mi mamá Acabo de poner este video de Alex Niko Y voy a hacerle creer que se fue la señal Acompáñenme a hacerle esta broma Vení, creo que la tele está andando mal Vení Vení Espera Espera, espera, espera Esperame Espera Mami, vení Vení, vení rápido Mira Se fue la señal Ay no, ahora como vamos a mirar a la televisión No, mentira, es un video No, no, te la creíste Era una broma Ay, pensé que se había roto la tele No, tranquila, tranquila Caíste Chau, te amo Chau Te amo Chau 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 Gracias.